Hola a todos, bienvenidos una vez más a Canal 12 Motor. Hoy vamos a hacer un vídeo muy diferente a lo que estamos habituados, no es una prueba de coches, no es quitar defectos a ningún vehículo, no es ningún brico de ningún coche. Este es un vídeo que nace con la colaboración de Canal 12 Motor y el grupo de desguace valenciano ERODES. Os dejo abajo en la caja de descripción todos los links a sus redes sociales, así como a su página web. Todos sabemos que el mercado automovilístico está cambiando rotundamente a nivel mundial, que el vehículo eléctrico está cogiendo muchísima fuerza, pero la mayoría de los usuarios ve el vehículo eléctrico a futuro como un problema, siendo ese problema del vehículo eléctrico la carga de su batería y el tiempo de carga de las mismas. Aunque se está avanzando mucho en cuanto a ese tema, no nos podemos olvidar de que un porcentaje muy elevado de los vehículos de nuestro país pernoctan en la calle por carecer de plaza, de garaje y, dicho esto, carecen de una recarga en su hogar para este vehículo, teniendo que depender al 100% de las recargas en vía pública o en centros de cargas en centros comerciales o puntos de recarga externos. Desde canal 12 motor consideramos que el vehículo eléctrico sí es el futuro, pero no de la manera en la que muchas marcas lo están planteando o los políticos de nuestro país o nuestros países nos intentan ver o nos intentan empujar hacia esa movilidad eléctrica. El futuro del coche eléctrico para nosotros, y siempre digo que es para nosotros, está en el vehículo de pila de combustión o en el vehículo de hidrógeno. El vehículo de hidrógeno funciona con hidrógeno, obviamente, almacenado en un depósito que reacciona con una pila y eso conlleva a una generación de electricidad. Vamos a dividir este tema en varios capítulos, siendo vídeos muy cortos e intentando explicar todo desde el principio hasta el fin. Y para ello, en este capítulo número 1, vamos a hablar de lo que es el hidrógeno. Nociones básicas. Entonces, para ello, vamos a empezar hablando de qué es el hidrógeno. Pues el hidrógeno es el elemento químico más abundante de nuestro planeta, ocupa un 75% del volumen en nuestro planeta y prácticamente todo lo que podemos alcanzar a ver o tocar o sentir está formado por hidrógeno. Os puedo poner un ejemplo. Para todos aquellos que no sabéis de química, os puedo decir que todos los días bebemos y nos bañamos en algo de hidrógeno, puesto que la molécula del agua, el H2O, está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Actualmente, el hidrógeno tiene varias funcionalidades, pero una de las de ellas es en la industria química para potenciar combustibles fósiles para crear amoníaco, cuya fórmula es NH3. Esta fórmula nos dice, es la fórmula de la molécula del amoníaco, nos dice que tenemos un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Dicho esto, llegamos a la conclusión de que el amoníaco tiene más hidrógeno del que tiene la molécula del agua, puesto que la molécula del agua está formado por dos átomos de hidrógeno y la del amoníaco por tres. Siguiendo con un poco de química, el hidrógeno tiene como número atómico el 1. Se representa en la tabla periódica por el símbolo H o la letra H. Su masa atómica es de 1,00797 U+, que son las siglas con las que se denota la masa atómica, que significa unidad de masa atómica, UMA. Y es el elemento más ligero de toda la tabla periódica y dicho esto, por ser uno de los más ligeros o el más ligero, también es muy volátil. Esa gran volatilidad lo que le concierne es un complicado almacenaje, puesto que siempre está buscando por dónde escapar. Os voy a poner un ejemplo. Van dos personas por la calle, vas tú con tu pareja, con tu hijo, con tu madre, con tu abuelo, con tu padre, y tú llevas un bolso y tu padre lleva un pañuelo o tu novia. De repente se levanta viento. ¿A quién creéis que le es más fácil que le huele lo que lleva en la mano? Al que lleva el pañuelo, ¿verdad? No vamos a entrar en conceptos de quién lo agarra más fuerte o no lo agarra más fuerte. El pañuelo. ¿Y por qué? Porque el pañuelo es mucho menos pesado que el bolso y por lo tanto es mucho más volátil. Pues lo mismo le pasa al hidrógeno. Y dicho esto, ahora vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 1, que es el hidrógeno como fuente inagotable de energía. ¿Por qué digo esto? El hidrógeno se considera una fuente inagotable de energía, puesto que existe en cantidades estrambóticas. Ya dije en la parte primera que el 75% de lo que hay en nuestro planeta es hidrógeno. En el planeta Tierra no tenemos yacimientos de hidrógeno como sí podemos tener en Júpiter. Por eso tenemos que recurrir a procesos químicos para poder separar el hidrógeno de la molécula a la cual está asociada, tanto sea agua como en gas natural, como la que sea. El hidrógeno es una energía limpia si la comparamos con los combustibles fósiles, puesto que en su reacción no genera CO2 a la atmósfera. Digo que es una energía limpia por ese mismo motivo, porque no genera un CO2 a la atmósfera. Pero tenemos que ver qué proceso utilizamos para separar el hidrógeno de la molécula en la cual está formada, puesto que en ese proceso sí que se puede producir contaminación y entonces el vehículo de pila de combustión a hidrógeno ya no sería un vehículo 100% verde o un vehículo 100% no contaminante. Y para ello vamos a repasar los tipos de hidrógenos con los que nos podemos encontrar. El hidrógeno verde, que es el que consideramos el más limpio, no digo el 100% limpio, pero sí digo el más limpio. La manera en la que tenemos de separar el hidrógeno de su molécula es a través de lo que llamamos la electrolisis. La electrolisis no es más que meter, imaginémonos, uso. Un recipiente con agua, si queremos separarlo del hidrógeno del agua, le tenemos dos electrodos con carga positiva y carga negativa y en esa reacción somos capaces de liberar el hidrógeno del agua. ¿Cuál es el problema? Si yo la energía que uso para esa electrolisis proviene de una energía renovable, puedo llegar a decir que ese hidrógeno es verde porque la energía con la que yo hago la separación de la electrolisis es 100% verde. Pero no es así porque, por ejemplo, consideramos energías renovables las eólicas, las fotovoltaicas, pero los molinos eólicos o las células fotovoltaicas sí generan CO2 a la atmósfera. Una, en su creación o en su rozamiento como puede ser en los molinos eólicos y también en su creación. El hidrógeno azul se consigue a partir de fuentes fósiles, como son el gas natural, el petróleo y el carbón. En la obtención del hidrógeno a través de estas fuentes se libera CO2, pero este CO2 no se emite a la atmósfera, sino que se ponen unos captadores en esta reacción que encapsulan ese CO2. Esto es lo que llamamos como uso y almacenamiento de captura de carbono, cuyas siglas son CCUS. El hidrógeno gris es prácticamente igual al hidrógeno azul, lo que pasa que en la obtención de este hidrógeno no se captura ese CO2, por lo tanto ese CO2 sí que pasa a la atmósfera y actualmente conlleva el 70% de la producción del hidrógeno que se usa. ¿Y por qué? Porque es mucho más barato que en las obtenciones del hidrógeno azul o del hidrógeno verde. Aparte de estos tres tipos de hidrógeno, existen más tipos de hidrógeno según la forma en la que lo conseguimos, pero no vale mucho la pena comentarlos puesto que no son los más utilizados. Y dicho todo esto, podemos alzar la vista hacia el futuro y pensar que a día de hoy ya tenemos coches propulsados por este gas, por el hidrógeno, lo que nos hace ver hacia el futuro con cierta alegría a este tipo de movilidad y a la emisión cero a la atmósfera con la que podemos cuidar nuestro planeta. En el siguiente vídeo os explicaré cómo y de qué maneras se almacena el hidrógeno. Gracias a todos por estar ahí, suscribiros al canal y darle un like si os ha gustado. Hasta luego.